Grizzly Dance Company está el día de hoy con nosotros. Muchachos, bienvenidos. Y ya preparándose para estar en un prestigioso festival que arranca este fin de semana, LA Salsa Fest. Sí, LA Salsa Festival este fin de semana. Pues estarán muchísimos bailarines de diferentes ciudades y diferentes países también, como de China, Europa, muchísimos, de Latinoamérica. La información en este momento está apareciendo en su pantalla. Ahora, ¿la gente común y corriente puede asistir o tienes que ser nada más bailarín? Exactamente. Es para todo público, para los niños, para los adultos, para todas las edades. Por ejemplo, vamos a estar dictando también workshops para todos los niveles, igualmente Intermedium, Advanced. Ay, que hablan, yo necesito unas clases de principiante. Exactamente, si quieres aprender, pues es el momento de acercarte allí al Buen Adventure este fin de semana del 20 al 24, que también estaremos acompañados. En la noche tenemos unos bailes sociales hasta las 6 de la mañana, señores. No se lo pueden perder. Sí, ahí tendremos con Roberto Roena, Richie Ray, Ray de la Paz y... Tito Rodríguez. Tito Rodríguez. Muy bien. A ver, el vaso básico, sé que es algo así como que 3, 4, 5... Sí, se llama Full Basic y es bien sencillito. Comenzamos con 1, 2, 3, atrás, 5, 6, 7. Adelante, atrás. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Eso es. Uy, ya lo tenemos, Chiqui Baby, ¿no? Ya, ya, ya. Eso, bien sencillito. Pero mejor vamos a dejar a los profesionales que bailen la salsa como debe de ser aquí.